¿Ya? ¡Muy bien! Uf, huele más mal Uf, huele más mal ¿Qué? Ya me das, ¿eh? Ya, sí, ¿eh? Pero aquí no Rufa, vuelve aquí, ¿eh? Rufa Te gustó, ¿eh? Te gustó, ¿eh? Te gustó, ¿eh? Te gustó, Rufa Mira Mira Joder ¿Qué le quitaron? Te gustó, ¿eh? Te gustó, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué? Quiero ya ¿Qué es? Dre ¿Qué? Se yine Medina Fin En